Gina se va a Londres y eso tanto me duele que he pensado en suicidarme y no lo hago por si vuelve Me despierto por las noches, lloro algunas veces, me invento mil canciones pero no la convence No hay antidotón y hay alcohol que curen las heridas de mi pobre corazón Y hace tanto, tanto frío en mi habitación que se podría congelar el sol y no hay solución Gina se va a Londres, Gina se va a Londres Gina se va a Londres, Gina se va a Londres Y he descubierto que mi vida sin Gina vale menos que el vino de cartón que bebo para dejar su recuerdo Y si vuelve, pienso decirle que...